Deja que te hable de amor, deja que el tiempo pasa Mi corazón te cojo, para ser solo por ti hoy solo Mirando tus ojos de lejos, queriendo acercarme a ti Y no lo dudes yo, voy a hacerlo, porque enamorarte soy de ti Quiero decirte cosas al oído, susurrarte tan muy gracia por estar aquí Te cuidaré, te amaré y feliz estaré, tú solo Déjame, deja que te hable de amor, recuérdame en esa canción que solo es pa' ti mi amor Bésame que estamos tú y yo, yo que no acabemos con este amor Deja que te hable de amor, deja que el tiempo pasa y el que quiera soy yo Mi corazón te cojo, para ser solo por ti hoy solo déjalo Una vida todita que Dios lo permita, ver tu cara bonita mis ojos necesitan Quiero estar contigo, bebé toda la vida, saber que eres tú la que mi mente domina Y déjame soñar con decirte que estamos al despertar y me beses Y el tiempo no exista más, no te quiero soltar de mi lado, te amo y siempre lo haré Quiero escribir mi historia contigo, solo déjame Siempre voy a estar contigo, bebé Y yo sé que tú pa' mí también Ese amor que yo siento por ti No lo vuelvo a sentir otra vez Y deja que te hable de amor, soy loco por ti Quiero que sepa que tú eres la que quiero pa' mí Quiero estar contigo toda la vida Déjame Deja que te hable de amor, deja que el tiempo pase y el que quiera soy yo Mi corazón te cojo, para ser solo por ti hoy solo déjalo Deja que te hable de amor, recuérdame en esa canción que solo es pa' ti mi amor Bésame que estamos tú y yo, lo que no acabemos con este amor Abrázame, te haré saber que estaré toda la vida a tu lado Ay, va Y bésame, te voy a amar No te vayas a cansar de que te diga te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh De que te diga te amo Yo soy Adrián Deby Boy Deby Boy Oh, oh, oh Mi número va qué Si ya tú sabes quién soy Evermuse, el del toque romántico Jai Luis, el que produce JL Records A otro nivel